Buenos días a todos y a todas. La verdad que escuchar las palabras de Rodolfo Urtubey, que me precediera, emociona y voy a tratar de explicar por qué emociona a tanto tiempo. Yo quiero saludar especialmente a todas las autoridades presentes, no les voy a nombrar uno por uno porque creo que ya nos conocemos todos, los mencionaron al comienzo. Sí quiero saludar especialmente y agradecerles a todos y a cada una de las personas que están acá esta mañana, a los ministros, a los secretarios, a esa parte del gobierno, pero a esa parte del pueblo también, a los militantes y sobre todo a las mujeres de base que eran tan importantes para mi abuelo Miguel Ragone, para construir desde las bases la política que nos sostiene de alguna manera para que como seres humanos no nos destruyamos ese sentimiento tan terrible que tenemos los seres humanos de competir, del egoísmo. Mi abuelo lo pagó con su vida. Yo quiero que estas palabras también, retomando las palabras del Intendente Corimayo, sean un homenaje a ese grande que fue Hugo Chávez en Latinoamérica y que representa ni más ni menos que la continuidad de ese proyecto que fue interrumpido cuando asesinaron a mi abuelo Miguel Ragone, cuando asesinaron a tantos, a tantos y a tantos líderes que de haber estado vivos seguramente íbamos a evitarnos una década terrible, que fueron los 90 acá en Argentina, pero por suerte estamos acá esta mañana para reivindicar la vida también. Y yo quiero agregar un poco a lo que decía Rodolfo Urtubey, esa faceta política de Miguel Ragone, cuando todo eso que decía Rodolfo ocurría, todos nosotros los que estamos acá estábamos creciendo. Por eso Miguel Ragone es parte de nuestras vidas, es parte de la historia de esta sociedad. Por eso Miguel Ragone nos hermana, aunque a veces pueda distanciarnos, separarnos, porque hay gente que siente que hay un uso político, que si hay, que si no lo hay. Yo creo que Miguel Ragone va más allá de cualquier sector, de cualquier uso político, de cualquier reivindicación, tanto de las derechas como de las izquierdas. Lo digo porque recién viniendo para acá me entrevistaban periodistas que siempre están tratando de sacar provecho de los pequeños intersticios que en el mundo donde se toman las decisiones para todos los salteños, están tratando de buscar por dónde meterse, por dónde lastimar, por dónde dañar. Y realmente yo creo que la política no se construye desde ese lugar, que los periodistas deben ser coherentes con lo que preguntan, deben ser coherentes con lo que le dicen a la gente, para no hacer tanto y tanto daño. Miguel Ragone, Rodolfo, cuando vos decías, nosotros éramos chiquitos, mis padres eran muy chiquitos, tenían 17, 19, 20 años y estaban creciendo y Miguel Ragone fue, en ese momento tuvo que poner toda la carne al asador, como se dice a veces, y tirarse al mundo político y un poco los dejó de lado para poder hacer política. Y parece que la hizo muy bien porque si no, no lo hubieran matado. Y parece que lo hizo muy bien porque después esos padres míos, esa familia mía, a la que quiero agradecer, a la que saludo especialmente, que están con nosotros esta mañana acá, me enseñaron quién había sido Miguel Ragone, con mucho miedo, porque quedaron muy silenciados, porque quedaron espantosamente paralizados. Y de eso sabe la ministra María Pache, que está presente acá, ella sabe todo de cada uno de esa parálisis, no solamente de la familia de Miguel Ragone, la familia de cientos y cientos de desaparecidos, que de alguna manera esta justicia lenta va esclareciendo, va permitiéndoles, permitiéndonos a todos avanzar en una salida. Y nosotros queremos avanzar en esa salida porque faltan algunas cosas importantes, tal vez dos cosas muy importantes sobre la justicia para Miguel Ragone y para muchos desaparecidos. Pero fundamentalmente nosotros queremos este año remarcar lo que hemos conseguido hasta acá, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de las organizaciones, con el apoyo de cuánta gente que hizo posible el juicio de Miguel Ragone allá por 2011, y que dejó dos cosas muy claras. Que todos y cada uno de los policías que estuvieron presentes en 2011 saben dónde está el cuerpo de mi abuelo Miguel Ragone, y de verdad, de verdad queremos que nos lo entreguen en algún momento. Imagino que si ninguno de esos policías habla todavía es porque hay resortes de un poder nefasto que todavía está muy vivo y no nos lo van a dar, pero seguramente porque la gente se muere y porque todo cambia y la vida es un devenir, en algún momento cuando los que tengan que morirse se mueran, nosotros vamos a saber dónde está el cuerpo de mi abuelo Miguel Ragone. Y la otra gran cosa que queda es que en este contexto de la democratización de la justicia que la Presidenta lleva adelante con su discurso y que vamos a ver cómo se plasma, y que yo soy feliz de que así sea, ensalta particularmente esa figura terrible y omnipotente que ha sido el juez Lona, y permítanme que los nombra, porque la verdad creo que a tantos años de eufemismos, ahora podemos hablar con cosas muy concretas después de todo un año de trabajo en un recinto, en ese juicio oral, donde ha quedado muy claro que el ex juez Lona cambió el sentido de la justicia del federal para poder darle impunidad a quienes mataron a mi abuelo. Pero eso no es lo más doloroso. ¿Saben qué es lo más doloroso? Que nosotros como familiares, que yo como un joven de esta sociedad, tengo un montón de amigos, un montón de amigos que se quedan callados cuando escuchan la voz, el nombre de Lona, porque creen que es un gran hombre o porque le siguen teniendo miedo todavía. Entonces la justicia nos debe eso a esta generación. Nos debe poder avanzar sobre ese hombre para que a todos nos quede claro que la justicia es democrática, que la justicia no va a cubrir ninguna impunidad. Y eso es el corazón quizás más grande de uno de los tantos debates que nos debemos en esta cuestión de democratizar la justicia. Y yo quiero recuperar hace meses, aprovechando la presencia del diputado Kunkel acá, yo le quiero agradecer especialmente que usted esté presente con nosotros acá, porque yo conocí al diputado Kunkel hace algunos años cuando el gobernador Urtubey estaba luchando por llegar al lugar donde llegó para poder cambiar muchos de los sentidos de la política en Salta. Y ahí, en una vieja casona en calle Tucumán y Buenos Aires, donde nos encontrábamos algunos que soñábamos con todo esto, que mal o bien o con lo que falte se pueda seguir haciendo, tuve la suerte de conocerlo al doctor Kunkel, él seguramente no se debe acordar, pero yo estaba ahí, me lo presentó Nora, y para mí fue un gran impacto. Fue un gran impacto cuando después tuve que ir al Consejo de la Magistratura y pedir justicia por mi abuelo, y la conocí a la diputada Diana Conti, que estaba en ese consejo, y escucharla ahora hablar sobre la democratización de la justicia, sobre esa justicia que hay que cambiar de base, porque se hizo en un momento en que los argentinos estábamos divididos entre los que tenían dinero y poder y los que no lo tenían. Y hoy la sociedad es de otra manera. Y esa justicia a veces sigue creyendo que la sociedad es una justicia para los ricos y una justicia para los pobres. Yo quiero una justicia para todos. Y creo que eso es lo que decía Diana Conti en un reportaje hace poco, que tuve la felicidad de poderla escuchar, estar representados a nivel nacional por gente tan potente, tan rica intelectualmente. Solamente terminar, para no aburrirlos en esta mañana, contándoles que en esto de reivindicar la vida de Ragone, desde la Asociación Ragone, hemos realmente, lo hemos aturdido un poco al gobernador Urtubey este año, diciéndole nosotros queremos una plaza, queremos que esa plaza sea más grande, queremos que la memoria sea activa realmente. Y ahí, dentro de un rato, vamos a descubrir ese cartel de obra con ese proyecto que hemos hecho entre gente de la Asociación Ragone, gente del IPB, y que realmente hemos podido concretar. Y que tiene tres elementos fundamentales en este sitio de memoria activa que vamos construyendo entre todos. Uno es un gran muro de la memoria, un gran muro que tal vez de alguna manera se asemeje a ese muro que tienen ustedes en Buenos Aires, diputado al costado del Río de la Plata, un muro donde van a estar los nombres de todos y cada uno de los desaparecidos de Salta, de los asesinados por motivos políticos. Un muro que va a reivindicar la vida y la justicia que se puede conseguir y por la que hay que seguir trabajando. Y al mismo tiempo, un anfiteatro y una feria de la memoria para que esa memoria activa se llene de tradición local, se llene de sentidos locales, donde la gente pueda venir acá, en esta plaza, y encontrarse y hablar y pelearse y cantar y reivindicar la cultura local. Y claro que la feria tiene que ver con lugares donde la gente va a poder trabajar y depositar sus artesanías y hacer comida y sentirse entre todos, porque creo que de eso también se trata la memoria. El gobernador desde la Asociación Ragón y queremos agradecerle el gesto de haber financiado con el gobierno de la provincia, haber financiado esa obra. Una última cosa que yo con mucha humildad quiero compartir con todos ustedes. Es un sentimiento que hemos venido madurando desde la Asociación Ragón hace mucho tiempo cuando empezamos a venir a este sitio. Yo he invitado especialmente al jefe de policía de la provincia que no ha podido venir, seguramente por cuestiones el jefe debe tener cosas mucho más importantes que hacer que venir a un acto, pero para nosotros era importante. Él estuvo el año pasado y es un jefe peronista. Cada vez que yo hablo con él, es un jefe de gobierno peronista y lamento la ausencia. Y la lamento interesadamente, les voy a explicar por qué. Yo creo que a esto a muchos les parece raro, pero nosotros creemos que hay un sector de la policía de la provincia que es muy progresista, que lucha al interior de la policía por tener una voz, por ser reconocidos, por una policía comunitaria, por una policía democrática. Y esa presencia del jefe acá tenía que ver, para mí, con ese sentido. Porque, ¿saben? Yo creo que todos y cada uno de los policías, aunque se han transformado en policías, tienen en el interior el sentimiento del ciudadano y son también un ciudadano. Y que si no charlamos y no hablamos y no nos encontramos con los compañeros policías, no podemos pedir que se respeten los derechos humanos a trabajadores del Estado, como son los policías también, que sienten que los derechos humanos atentan contra sus propios intereses de organización y de trabajo. Esto es algo sobre lo que nos debemos y sobre lo que yo trabajo mucho desde el Ministerio de Seguridad para poder mostrar que los compañeros policías no son todos iguales, que no son los que asesinaron a Miguel Ragone y que si bien hay algunos que en el tránsito de querer subir y trepar son capaces de matar a hombres como Miguel Ragone, hay muchos que no se ligan con sectores delincuenciales ni que se ligan con sectores de algunos sectores de poderosos para poder hacer su trabajo y para poder ascender. Así que quiero terminar estas palabras también en homenaje a Chávez que él cambió muchísimo el sentido de lo militar en su país, como lo hace Nila Garré acá, diciendo que también tenemos que escuchar a los compañeros policías, porque los policías también tienen derechos humanos. Muchas gracias.